y jota aquí estoy con doña con doña julia y vengo a entregarle los 10 dólares los 10 dólares de la rifa que estaban pendientes aquí estaba así es que esta tarde es de bendiciones aquí estamos ahora de las bendiciones gente bueno aquí le estamos haciendo la entrega de la canguro bajo el de parte de amanda miguel amanda miguel se la ganó en la rifa y ha decidido dársela a usted muchas gracias amanda miguel por esta canguro además para meter aquí la cartera y el teléfono gracias a todos bendiciones hubo una rifa en el canal de 20 dólares pues la persona que se la ganó se me ha olvidado fíjense cree que me pueden ayudar ahí los del chat stefani m se llama ella ganó la rifa de 20 dólares y me dijo déselos a la familia de los colochos así es que aquí estoy entregándole mire stefani m los 20 dólares a la familia de los colochos démele las gracias de mi luna de los colochos a la familia de los colochos a estefani vas a decir vaya aquí estamos haciéndole entrega gente en el momento ahí estamos ahí estamos entonces gracias gracias vaya entonces han mandado doña Vilma Trinidad ha mandado 60 dólares para que los vayan a gastar a las ruedas ustedes, vano yo pero claro, yo me voy a comer un elote también yo no crean de que no entonces, ahí está denmele las gracias a doña Vilma Trinidad porque siempre piensen ustedes gracias por todo, ya la bendiga saluda a ustedes vaya, entonces se alistan porque nos vamos a ir para las ruedas